Una de cada mil lunas, nace alguien especial, así comienza esta historia desde la oscuridad. Una mujer que lloraba, abandonó a su amor, frente a las puertas del cielo y marchó. Su nombre es Marcelino Panivino, un regalo del destino, sus sueños, sus prodigios y su imaginación. Le llaman Marcelino Panivino, es valiente y atrevido, es la magia con que late el corazón. Entre la nieve ha nacido una flor. Entre la nieve ha nacido una flor. Entre la nieve ha nacido una flor. El segundo. La nieve ha nacido una flor. Gracias por ver el video.